Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el materia original y al autor de este fic para que sigas subiendo gracias a od comienza el cap. Capítulo 19. Vlade 12. Esfuerzo, descubrimiento, aceptación n barra a. Hola amigos, he vuelto. Perdón por la demora, ya que me tomó un poco hacerlo bien y obtener las ideas que tenía que combinar. Habrá algunas referencias más a GSBW en este capítulo, aunque con algunos de mis propios giros en los escenarios utilizados. Ahora, para una revisión rápida del revisor. 1. Todo el asunto de que el Ubo de Chirou es su carta de triunfo, no es totalmente cierto. No es su única carta de triunfo aquí en mi fic, solo uno de los haces bajo la manga. Tenga en cuenta que Mishiro es capaz de usar las 5 magias verdaderas hasta cierto punto, y una sexta magia verdadera, aunque no puede usarlas por completo sin algunas repercusiones hasta que las domine. 2. Todo lo relacionado con Reality Marble vs. Marble Fantasma se explicará a medias en este capítulo, y se explicará completamente como planeo girarlo en un capítulo posterior después del arco de San Waukon. Basta con decir que, si parece estar mal, hay una razón por la que estoy haciendo este ligero cambio en el canon, junto con una explicación de como Obo-Dod obtuvo un fantasma mármol en primer lugar. 3. Para responder a cierta pregunta, no, según tengo entendido, los hijos de Chirou tendrán una predisposición a desbloquear un Reality Marble, pero en realidad no heredarán uno. 4. Según mi entendimiento, los requisitos para desarrollar uno son tener una mentalidad específica, un trauma severo o una combinación particular de los dos, como lo hace Chirou. 5. Si bien pueden tener la mentalidad de potencialmente desbloquear una canica de realidad propia, o potencialmente obtener una versión menor de la suya a través de la herencia de su Mahid Crest, no nacerán con una por su cuenta desde el principio. 4. Por último, por ahora, el cuerpo de acero no era una autoridad, es solo una habilidad canónica de Chirou para convertir literalmente su cuerpo en espadas, al proyectar una capa justo debajo de su piel como una capa de un construido, en conjunto de armadura a prueba de balas. 5. No es una autoridad, ni es algo que un dios pueda otorgar, es simplemente un hechizo que usa para defenderse en una medida desesperada y para mantenerse luchando cuando su cuerpo está roto y maltratado. 6. No sé de dónde sacaste esa idea. Es solo una aplicación canónica de su habilidad de rastreo, aunque no le gusta usarla, ya que lo lastima tanto, sino peor, que cualquier enemigo que intente agarrarlo o golpearlo mientras la usa. 7. Ahora, para el descargo de responsabilidad. 8. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Campione. 9. O Fate, ya que ambos son propiedad de sus respectivos editores y autores. Este fanfic es uno basado en el fic de Marcus Gallen sans go de Slay en Blade Works con énfasis en What If, con elementos de otros fanfics acreditados como usados, el aremending de la ruta nua realta, mi propio ideas originales y una combinación de tradiciones para que la historia tenga sentido. Esta historia es un fanfic gratuito, no pagado de un fanfic, lo que significa una ficción hecha por un fan de una ficción hecha por un fan, y que no escribí esto por ningún beneficio monetario y lo hice gratis, así que cualquiera de ustedes que pagó para leer esto fue estafado, y cualquiera que no le guste no tiene que leerlo. 9. Comienzo de la historia. Goddess Lion Blade Works. El rey del hierro forjado. Duodécima espada. Esfuerzos fructíferos, descubrimientos sorprendentes y aceptación gratificante. 10. Kounengakuen después de la escuela. Punto de vista Godou. Han pasado aproximadamente dos semanas desde que Miya-san nos reveló el hecho de que Chizuka y yo venimos de una familia de magos perdida hace mucho tiempo, y francamente, es difícil para mi aceptar, en mi mente, no puedo evitar reconocerlo como cierto, pero en mi corazón, simplemente no puedo aceptarlo. Así como la naturaleza bastante impactante de como, se convirtió en un campeón y con su magia mortal, y porque sintió la necesidad de contarnos al respecto. Ese mundo dorado que creaste, suena inquietantemente similar a un Marvel Phantasm, muy parecido a mi propio Unlimited Blade Works. Y no puedo quitarme de la cabeza sus palabras sobre la similitud de nuestros poderes, que mencionó sobre por qué él y yo nos parecemos tanto, el pensamiento de que no era normal, no es algo que quisiera admitir, pero él el hecho de que nos dijera lo que hizo sobre sí mismo solo, creó más preguntas que respuestas para nosotros sobre él, y su pasado. Y si eso no fuera suficiente, en Iyasan también reveló que la naturaleza de su magia, es mucho más versada en enseñar el talento aparentemente incipiente de Chizuka en magia, lecciones que ha estado tomando ansiosamente como un tiburón que huele sangre en el agua, francamente, encontré a Iyasan comentando sobre lo aterrador de un monstruo que sin saberlo creó y desató sobre el mundo para ser un poco exagerado. Al menos hasta que me encontré en el extremo receptor de una máquina de bromas mágicas de Mark Goldberg hace unos días, ese incidente fue conocido por los vecinos como la mañana del kusanagi que canta soprano, le dije rotundamente a Chizuka que si alguna vez me hacía eso de nuevo, se le prohibiría volver a aprender más lecciones de magia de Iyasan. Por extraño que parezca, cuando le dije eso, en realidad cumplió, parece que en Iyasan puede haber terminado con más, que el deseo de mi hermana de aprender de él si está dispuesta a escuchar mis solicitudes y piensa, le permitirá pasar más tiempo con él, todavía no la dejaré meterse en su cama con él sin pelear, soy su hermano mayor, es mi deber proteger su virtud, aunque considerando como trató con el descarado intento del círculo de chantajearlo, nunca hubiera pensado que alguien pudiera hacer siquiera la mitad de esas cosas con un maniquí invocado y espadas conjuradas mágicamente en una demostración tan realista de lo que podía y haría y cómo iba a castigar ellos si se negaban a someterse a la esclavitud mágica que él, persuadió, que se rindan a. Solo hay algunas cosas que no haces, así como algunas cosas de las que nunca deberías aprender, lo que amenazó con hacerles, fue indescriptible. Sacudiendo la cabeza para aclarar mis pensamientos sobre ese incidente particularmente esclarecedor, pienso ociosamente en lo que me dijo sobre la espada dorada durante la primera lección práctica de Shizuka el miércoles hace dos días, y lo que descubrí sobre mí. Escena retrospectiva. Simplemente estaba viendo cómo instruían a Shizuka en los conceptos básicos teóricos de la magia de Miyazan antes de pasar a las lecciones prácticas, pero lo primero que hizo fue decirle a Shizuka lo más importante sobre su magia que más me llamó la atención. Shizuka-chan, antes de comenzar la lección práctica de hoy, debes saber una cosa, es lo primero y más importante que debe aprender cualquiera que practique la taumaturgia, y una reiteración de lo que ya te han dicho. Practicar hechicería es caminar de la mano con la muerte, esto se debe a que la taumaturgia es más versátil y utilitaría que los hechizos, pero la hechicería también tiene una tasa de mortalidad más alta. Mientras que los hechizos invocan las bendiciones de lo divino para tomar prestado sus poderes, la hechicería utiliza el propio poder del practicante sin ninguna influencia divina, esta es la razón por la que la mayoría de la gente no practica la taumaturgia en este mundo. En nuestra escuela de magia, en cualquier momento, puedes encontrar tu muerte, ya sea a manos de cometer un error con tu propio uso del arte, el de un rival después de tus secretos mágicos e investigaciones. Esas palabras que pronunció eran tan serias, era la taumaturgia realmente una escuela de magia tan peligrosa de aprender, y fue solo por sus talentos que concedió permitirle incluso que le enseñaran, comencé realmente a prestar atención después de eso, si Eniyazan fue alguien que sobrevivió a la mitad de lo que sospeché después de escuchar lo que le sucedió antes de convertirse en un campeone, entonces posiblemente sea el único hombre al que podría acudir. Consejos sobre esta mitad del mundo, prácticamente ha vivido casi todo lo que podría arrojarte. También, Godou-san, si lo desea, tal vez podamos darle una pequeña demostración de cómo podemos ayudarlos a ambos, en la forma de determinar sus afinidades, aunque esto puede te dolerá y te dejará incapaz de moverte por el resto del día una vez que termine, es posible que no necesites a este Godou-san, ya que no deseas aprender hechicería, pero esto en realidad puede ayudar a determinar de qué autoridades puedes obtener cualquier dios que mates en el futuro. Después de todo, la autoridad de un dios es la manifestación de un concepto particular asociado con ellos, y las afinidades mágicas son la manifestación de los conceptos de la humanidad misma, haré que Rin realice el ritual en cuestión, ya que no está dentro de mi área de competencia. Experiencia, pero ella es lo que se conoce en nuestra escuela de magia como una promedio. Esto fue bastante revelador para mí, ya que nos dijo que incluso los magos, que practican la taumaturgia junto a él y que estaban relacionados con la sangre, pueden o no tener las mismas afinidades dentro de la misma subescuela de su magia, parece que lo que dijo Alucretía tenía razón acerca de que la taumaturgia es la escuela de los orígenes, no hay dos practicantes de la misma forma que sean exactamente iguales, incluso los de la misma familia y generación, y él parecía estar totalmente decidido. Al martillar esta lección en el cráneo de Shizuka por su propia seguridad, decidió comenzar tratando de determinar cuáles eran sus afinidades antes de enseñarle algo, y le entregó la lección a Tosaka-san, no hace falta decir, realmente no me sorprendió lo que ella determinó que eran sus afinidades, pero las implicaciones de ellas me asustaron un poco. Con razón parecías llevarte también con Iria, Shizuka-san, y porque tu conciencia mística se manifestó como la mía, también eres promedio, aunque con un origen ligeramente diferente. Un elemento de éter y un origen de determinación, perfecto para atrapar magia, y parece que tienes, 24 circuitos mágicos, y sorprendentemente de calidad promedio, eso es bastante bueno, muy impresionante para alguien que en realidad nunca ha usado magia antes, ya que normalmente habría algún tipo de atrofia en los circuitos por falta de uso, mientras que en el tuyo no hay ninguno. Lo siento, ¿pero qué son los circuitos mágicos? ¿Cómo entran esos en la cuestión de cómo comenzar a enseñarle? No pude evitar preguntar, esto era algo que ni siquiera sabía de qué diablos estaban hablando, ya que nunca antes había oído hablar de ellos de Erika o Liliana. Déjame explicar esto Rin, simplemente ponlo Godou-san, los circuitos mágicos son básicamente canales para la energía mágica dentro del cuerpo. Toman el prana ambiental en el medio ambiente, en forma de maná, y lo convierten en reservas internas de energía. Prana, conocido como Oz, piense en ellos como un sistema pseudo nervioso que está inexplicablemente conectado con el suyo, pero actúe más bien como una extensión intangible de su propia alma a su carne y sangre, son parte integral para realizar de manera segura cualquier hechizo, ya que cualquiera que no los tenga sufrirá lesiones potencialmente incapacitantes o incluso la muerte por el intento. Como regla general, cuanto más tengas y mayor sea la calidad, mejor. Sin embargo, la calidad se puede mejorar con entrenamiento, pero el número seguirá siendo el mismo para siempre desde el momento en que naces hasta el día en que mueres. Eh, entonces, básicamente son como el equivalente mágico de los cables de alimentación, una red eléctrica y un convertidor voltaico, todo en uno y dentro del cuerpo. Esa es una versión muy diluida, pero sí, Kusanagi-kun, tienes razón, aunque todavía siento la necesidad de darle una palmada en la cabeza a cierta persona con un libro de texto sobre lo que realmente es la taumaturgia y golpee la lección en su cráneo para que entienda el maldito punto. Sus miradas mordaces hacia Miyazan y su avergonzado rascado de la nuca en un gesto extrañamente familiar me dice que probablemente hay una historia aquí, y en cuanto a Shizuka. Sus afinidades eran éter y determinación, lo que explicaría por qué era tan buena sacando trampas mágicas, su afinidad era perfecta para eso, por lo que pude entender por su explicación, el origen de la determinación hace que sea muy terca, pero al mismo tiempo muy buena, para sumar dos y dos y descifrar cosas, mientras que su elemento de éter le dio acceso a cualquiera de los elementos principales, y aparentemente era el mismo elemento que la afinidad de Tosaka-san, lo que explicaba por qué también era tan inteligente para su edad. Shizuka también era aparentemente una cazadora mística natural, con la capacidad de crear una trampa mágica de cualquier elemento de los hechizos convencionales, eso no iba a ser agradable para ninguna pobre alma en el extremo receptor de esa magia en particular. Está bien, Kusanagi-kun, revisemos el tuyo a continuación, tal vez podamos descubrir por qué tu autoridad espada dorada se manifiesta como un pseudo fantasma de mármol. Decidí a regañadientes por qué diablos no y simplemente lo seguí, pero mis afinidades eran algo que llamó la atención, solo hice el ritual solo para satisfacer mi propia curiosidad y por capricho, imagina mi sorpresa cuando me dijeron que mi afinidad era una doble encarnación de resolución y guerrero, siendo mi principal afinidad guerrero. ¿Qué demonios? Tienes menos circuitos mágicos que Bakashiro, un total de 14, pero la calidad es la misma y. Griega. ¿Es ese un maldito núcleo mágico? Tozaka-san gritó de repente, haciendo que me estremeciera y que Shizuka y Niya-san nos miraran. ¿Eso es bueno o malo? No pude evitar preguntar, pero francamente, no estaban bromeando sobre no poder moverse mucho, o el dolor de intentarlo. Bien, bien, ese es un núcleo mágico maldito. Decir que tener uno es simplemente bueno sería como decir que la cocina de Shiro está bien, ¿estás seguro de que tu familia era completamente ordinaria? Porque el único las cosas que incluso deberían tener un núcleo mágico son dragones, dioses o entidades mágicas que de alguna manera están en sintonía con el mundo mismo. Simplemente mire Boki abierto a Tozaka-san, solo las entidades mágicas como dragones, dioses o aquellos en sintonía con el mundo deberían tenerlos, entonces, ¿por qué diablos tengo uno? ¿Cómo es que? Eso ciertamente explicaría muchas cosas, como por qué tú y yo nos llevamos también, y por qué la espada dorada se manifiesta como un mundo dorado inquietantemente similar a un fantasma mármol, eres un lanzador de hechizos, un especialista nato, como yo, Godou-san, y el hecho de que tengas una conexión con el mundo mismo también explicaría muchas cosas, esto puede explicar el misterio de cómo obtuviste un fantasma de mármol, o al menos uno parcial, pero si podemos encontrar una manera de que lo llames a voluntad, podemos encontrar un medio para hacerte más fuerte de lo que eres ahora, o al menos podría volverse más fuerte con nosotros entrenándote que aprendiendo de las asociaciones de magos actualmente existentes en el mundo. El hecho de que la afinidad de Miya-san y la mía fueran tan compatibles ya era lo suficientemente sorprendente, pero el hecho de que aparentemente tenía alguna conexión con el mundo mismo y que él me preguntara si estaría dispuesto a tomar lecciones de ellos junto con Shizuka no era algo. Podría responder exactamente de inmediato, después de todo, solo asistí a esa primera lección práctica para asegurarme de que Shizuka no iba a hacer nada demasiado peligroso y realmente no quería aprender nada de magia, pero después de lo que descubrieron. Francamente, lo hace desde, aparentemente, Erika había estado en algo cada vez que decía que mi verdadera naturaleza era la de un guerrero, pero pensar que habría sido mi afinidad. Según Tosa-ka-san, mis afinidades eran absolutamente perfectas para cualquier situación que involucrara posiciones de combate y liderazgo, y cualquier hechizo centrado en cualquiera de los dos, perfecto para convertirme en un campeone, esto prácticamente destrozó cualquier excusa que pudiera usar para ser un pacifista. Pero Emiya-san luego me dijo que solo porque esta era mi afinidad, no significaba que solo fuera bueno para eso, dijo que mi afinidad de resolución agregada a la mezcla me hizo capaz de decidir si debo o no pelear o si debo evitar una, además de hacerme aún más fuerte cuando me comprometo con una decisión, especialmente si es para pelear. Finalizar retrospectiva. Suspirando un poco por esto para tratar de aclarar mi mente para poder pensar en su oferta más tarde, entré al Tea Ceremony Club para reunirme con Yuri-san, solo para ser recibido por un llamato bastante voluptuoso. Nadeziko con el uniforme de otra escuela, con ojos rojos y cabello negro, inclinándose hacia mí en Seiza con una espada envuelta en tela tendida en el suelo junto a ella y ofreciéndose a mí como mi amante para tener a mis hijos mientras me profesaba su amor en a primera vista, esto se está volviendo realmente problemático, qué diablos, ¿por qué, por qué yo? Gaaaaa. Oh, esto es simplemente rico, Godou-san. Te dije que eras un protagonista de Erogearen. Te lo dije. Guaaaaa. Solo me giré para mirar la fuente de lo que sabía que era la fuente de esa risa bastante distinta y vi a Irya-san y Shizuka mirándome, la primera con completa diversión por mi situación actual claramente escrita en su rostro. Y el segundo con una mirada de completo desdén por mi desafortunada tendencia a tener malentendidos con las mujeres. Y Emya-san también estaba sentado justo al lado de ellos dos, riéndose a carcajadas con su característica risa oxidada otra vez a mi costa y mientras lucía la sonrisa más grande de comer mierda en su rostro que jamás había visto. Maldición, esto no es tan gracioso, me gustaría ver cómo reacciona cuando esto le sucede. Oh, esto es tan gracioso cuando le pasa a otra persona para variar, ahora sé por qué a Archer le gustaba tanto burlarse de mí por mi ridícula suerte con las mujeres, es tan jodidamente divertido ver a otros arder de vergüenza y solo tiene gracia cuando no te pasa a ti, jejeje. ¿Qué demonios? ¿Cómo? ¿Sabía lo que estabas pensando? ¿Qué? Lo miré boquiabierto, está leyendo mi mente con autoridad. No, no estoy leyendo tu mente, Godowsan. Se llama lectura en frío. Puede que no sea un maestro en eso, pero al menos soy un experto en su uso. Pero en tu caso, prácticamente puedo leerte en frío. Como un libro abierto, ya que eres prácticamente un calco de mi personalidad, y si una mariposa social como tú lo aprendiera, podrías superarme en su uso y muy bien podría ser confundido con un lector de mentes con lo bueno que eres de estar en su uso. En serio, solo está prediciendo todos mis pensamientos porque puede, ¿qué demonios, hombre? Rey Kusanagi, ¿te gustaría que yo tuviera hijos para ti primero, o preferirías a Yuri-chan? Preguntó inocentemente la chica frente a mí, solo para hacer que la mirada asesina de Shizuka se volviera aún más fuerte mientras Ieya-san y Emiya-san comenzaron a reírse completamente divertidas a mi costa. Oh, vamos, que alguien me dé un maldito descanso ya. Ena-san, por favor, detente ya, estás molestando a Godou, suplicó una voz ligeramente entrecortada. Y mi oración fue respondida por nada menos que Yuri, oh, dulce, dulce Yuri, juro que prácticamente podría besarte ahora mismo con lo agradecido que estoy contigo en este momento por darme un respiro de mi vergüenza. Si vas a besar a Yuri-san, hazlo más tarde, Godou-san. Maldita sea. Deja de leer mi mente, Emiya-san. Le grité mientras mi rostro comenzaba a sonrojarse de vergüenza, mientras el rostro de Yuri comenzaba a arder con un rubor tan vibrante que se iluminaba como un árbol de navidad en su vergüenza y esta chica ena nos miraba con interés, demonios Emiya-san. Te lo dije, no es mente leer, se llama lectura en frío. Básicamente observo tu lenguaje corporal y deduzco lógicamente tus pensamientos en función de cambios sutiles en respuesta a ciertas preguntas o reacciones a cosas específicas. Para mí, una ligera contracción en el lenguaje corporal es tan poco sutil como un espectáculo de fuegos artificiales a medianoche para predecir exactamente lo que está pensando y lo que va a hacer a continuación. No es perfecto, pero es un muy buen medio para predecir acciones potenciales, más aún porque eres un tipo tan simple de leer, Godou-san, como solía ser yo. Sinceramente, no podía creer que este tipo, en realidad se estaba divirtiendo a mis expensas, espera. ¿Qué quisiste decir con tal como solía ser? Simple Godou, el rey Emiya simplemente dice que es como una versión más experimentada de lo que eres como campeone. Después de todo, por lo que nos ha dicho, básicamente eres como una versión más ingenua de él que en su mayoría ignora lo sobrenatural. Y él simplemente te está cuidando para tratar de ayudarte a valerte por ti mismo como su igual, como debes ser y como él siente que mereces ser. Está actuando como tu superior y maestro en el camino hacia la realeza, por así decirlo. De hecho, tal como dijo Blandelli, el rey Emiya es realmente un rey benévolo, para ayudar a un rey compañero cuando no lo necesita para que pueda ser su igual algún día. Supongo que su título de caballero ideal es realmente apropiado. Tal honor es raro de encontrar en cualquier lugar. Me di la vuelta y encontré a Erika y Liliana de pie en la puerta detrás de mí, y parece que ambas no están muy contentas con la repentina confesión de esta nueva chica. En serio, ¿por qué diablos mi vida necesita ser así? Tan maldita mente complicado, o espera, así es, porque maté a un dios y me convertí en un campeone, maldita sea, porque yo. Gracias Blandelli-san, Kranjar-san, y tienes razón acerca de que no necesito hacerlo, pero quererlo es un asunto completamente diferente. Ah, y Godou-san, me giro para mirar a Emiya-san, solo para encontrar un par de ojos plateados y dorados taladrándome, como si estuviera tratando de mirar directamente a mi alma. Quejarse de su vida no lo hará más fácil, Godou-san, además, para citar las sabías palabras de Bruce Lee, la clave para alcanzar la inmortalidad es vivir una vida que valga la pena recordar. O en otras palabras, si quieres vivir tu vida de la manera que deseas vivirla, entonces también podrías vivirla de una manera en la que cuando mires hacia atrás en todo lo que has hecho en tu vida, verás no te arrepientas cuando finalmente mueras. Todo el mundo se quedó mirando a Emiya-san, incluso Emiya-san parecía bastante sorprendido por el consejo profundamente filosófico que dio, pero qué demonios. ¿Qué? ¿Por qué me miran así? Ese fue realmente un muy buen consejo para darle al rey Emiya, esta Ena está impresionada por tu sabiduría. Eh, gracias a una de mis autoridades, esta es una de las únicas veces que le daré a ese bastardo dorado algún cumplido sobre sus capacidades. King of Fall es bastante útil porque es una manifestación de su sabiduría, aunque el bastardo arrogante también podría haber sido menos insultante para aquellos a quienes consideraba por debajo de él. Emiya-san simplemente se encoge de hombros mientras responde y descarta el elogio con disgusto en su tono cuando menciona la autoridad. Fue esa irritación lo que escuché de él, parece que de quien sea que obtuvo esa autoridad, Emiya-san realmente odia al tipo, él no es del tipo que muestra enojo o odio por alguien tan descaradamente por lo que he dicho. Visto de él hasta ahora, espera un minuto. Una de tus autoridades te da sabiduría, qué demonios, Emiya-san, pensé que se suponía que eras la encarnación de una espada, lo miré inexpresivamente con una mirada en blanco. Mi cara. Soy la encarnación viviente del concepto de espada, Godou-san, así como tú eres la encarnación del concepto de un verdadero guerrero, nunca has oído hablar de una espada sensible o una espada de la sabiduría antes, y antes de que preguntes, sí, esas son cosas reales, y sí, al menos deberías saber eso. En serio, qué demonios, a pesar de leerme en frío, su afinidad está jodidamente rota como el infierno con lo injusto que es, o, espera, ya está roto como el infierno. De todos modos, diría que hace mucho tiempo que tomaste una decisión, Godou-san. Ya es hora de que nos muestres tu resolución y resuelvas los problemas de tu relación, deja de huir del problema y evitarlo. Acéptalo de frente, como un hombre, y un guerrero debería hacerlo. Maldición, tiene razón, esto va a ser un dolor en el trasero, pero tiene razón, aunque su elección de palabras es bastante obvia en la forma en que me está incitando a hacer lo que tengo que hacer, pero no puedo decir que esté equivocado en esto. Enazán, ¿verdad? Ella asiente con bastante energía. Me temo que no voy a salir contigo en este momento. En lugar de lanzarme de cabeza a una relación, prefiero empezar como amigos, construir una relación a lo largo del tiempo, y luego comenzar a salir, no simplemente lanzarse de inmediato. Si quieres salir conmigo, primero tenemos que conocernos, luego podemos comenzar a salir después de un tiempo si lo deseas. Hazlo, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Por supuesto. Lo entiendo. Si solo deseas comenzar como amigos, entonces no me importa. Enazán dijo comprensiblemente, gracias a Dios, finalmente, alguien razonable por una vez. Oh, y tú eres Kranjarsan, ¿verdad? Tengo un mensaje para ti de Ayachan. Quería que te dijera que la próxima vez que te viera, te dispararía por lo que hiciste. ¿Qué qué? Eso esperaba tanto, dile que cuando lo haga, simplemente lo tomaré como corresponde a un caballero y no iré cuando lo haga. ¿Decir qué? Espera un minuto aquí. ¿Por qué esta persona Aya está amenazando a Liliana, y por qué lo acepta sin pelear, Liliana? Exigí. Confía en mí, mi señor, en realidad he hecho algo para merecer esto, además, ella solo dijo que me dispararía, nunca dijo que me mataría. ¿Qué demonios, esta chica Aya suena como si necesitara calmarse un poco? Oh, confía en mi rey Kusanagi, esta es Ayachan suave. Respondió Ena, haciéndome quedar boquiabierto con ellos. Ella tiene razón, Godou. Si esto fue hace unos ocho, tal vez nueve años, entonces Aya habría matado a Liliana en el momento en que la vio sin darle una advertencia primero. Solo se suavizó porque sintió que no valía la pena. Eso, no después de que se enteró de la existencia de su sobrino. Fue la respuesta bastante compuesta de Erika. Eh, entonces es por eso que te estaba lanzando dagas con la mirada en ese entonces, Kranjarsan, supuse que había una historia, pero si tuviera que adivinar, lo más probable es que tenga algo que ver con Reki, ¿no es así? ¿Eso? Preguntó Emiya-san de una manera bastante tranquila. Por mucho que me avergüence admitirlo, tienes razón, rey Emiya. Eso pensé. Tuve la sensación de eso. ¿Qué demonios? Esto se está saliendo de control, y necesitaba un poco de aire. Golpe. Pero cuando estaba a punto de comenzar a darme la vuelta para irme, la puerta se abrió de repente con un grupo de tipos muy enojados con máscaras irrumpiendo, agarrándonos a Emiya-san, y se fueron arrastrando a ambos. Oh, por llorar en voz alta, ¿por qué diablos parece que nunca puedo tener un maldito descanso por una sola vez? Treinta minutos después gimnasio escolar. Punto de vista de Chirou. Estaba dándole a Godou-san el empujón correcto para ayudarlo y descubrí un poco el motivo de la actitud bastante hostil de allá hacia Cranjarsan, pero justo cuando finalmente nos preparábamos para irnos, él y yo fuimos repentinamente agarrados. Por una multitud enojada que irrumpió en la sala compuesta por algunos estudiantes masculinos, y fueron arrastrados a la fuerza a este gimnasio. ¿De qué se trata esta vez? Esto se está volviendo ridículo con la forma en que los estudiantes masculinos son reaccionando a... Espera un segundo son algunos de los profesores varones entre los estudiantes, y todos excepto Godou-san y yo llevábamos una maldita bolsa de papel sobre sus cabezas con agujeros para los ojos está bien, solo que en el maldito infierno de Roth. De repente, algunos de los mismos estudiantes que nos arrastraron, presumiblemente los líderes del ring, dieron un paso adelante, o, diablos no, eran un trío de compañeros de clase bastante lascivos de Godou-san, aunque llevaban máscaras, había de ninguna manera no serían reconocidos con un disfraz tan horrible, el lolicón con un fetiche de hermana pequeña, el lujurioso sinvergüenza de hablar abiertamente sobre el cuerpo femenino, y el hombre que declara abiertamente su amor por cualquier cosa y todo lo que era. Una belleza madura y sexy, si bien es posible que no sepa sus nombres específicos, me propuse mantenerlos alejados de mi casa. Comenzaron a condenarnos a Godou-san y a mí por nuestra ridícula popularidad entre las mujeres, declarándonos enemigas públicas de todas las mujeres, la ruina de la existencia de todos los hombres, acusándonos y presentando cargos en nuestra contra como si fuéramos criminales, y comenzaron a realizar lo que podía. Solo puede llamarse una bastardización de los juicios de brujas de Salem en la forma de una inquisición, que decidió nuestra culpabilidad desde el primer momento, en serio, qué demonios, no había ni una pizca de originalidad aquí, sea cual sea. ¿Tienen los acusados algo que decir antes de que se lleve a cabo su sentencia? Exigió el bastante furioso lolicón, en serio, por las tetas de Blue, qué demonios. ¿Habéis hecho todo esto en serio, solo porque estabais celosos de nuestra ridícula popularidad entre las mujeres? Eso es, qué triste, estoy sin palabras, ni siquiera es gracioso lo patético que es esto, tal farsa de un tribunal de justicia falso ni siquiera es divertido, es simplemente una bastardización tan insultante al concepto mismo de un juicio y una completa burla al proceso legal. ¿Qué dices bastardo con suerte? Gritó un estudiante varón muy furioso en la multitud en algún lugar en respuesta a mi reacción bastante incrédula y desconcertada, realmente, ¿por qué estos chicos se han puesto tan mal? Están todos ridículamente enojados con nosotros. En lugar de condenarnos a Godowsan y a mí por nuestra ridícula suerte cuando se trata del sexo débil, ¿por qué no tratan de volverse más atractivos para las mujeres, en lugar de culparnos por su falta de iniciativa? ¿De qué diablos están hablando? No hay iniciativa cuando ustedes dos están robando a todas las chicas buenas a dejar y a derecho, bastardos. De verdad, miro fijamente al tipo que acaba de gritar una excusa tan estúpida y perforé mis ojos dorados y plateados directamente en sus ojos, paralizándolo en el lugar con terror petrificado al infierno dentro de mi ardiente y orbes de acero, antes de dar una respuesta. En lugar de culparnos por algo tan insignificante, que es parte de la razón por la que no pueden llamar la atención de una chica, por cierto, en lo que deberían concentrarse es en mejorarse a sí mismos. De hecho, permitan quiero darles a todos un consejo en ese sentido, ahora, no voy a afirmar ni prometer que todos ustedes se convertirán repentinamente en reyes de la rey de la noche a la mañana y nadarán en mujeres hasta el cuello si siguen mis sugerencias, pero al mismo tiempo al menos, puedo garantizar que al menos parecerá más atractivo a sus ojos, potencialmente lo suficiente como para que lo consideren material de novio, y tal vez incluso eventualmente encuentre a alguien, o tal vez en algunos casos a varias personas, para pasar el resto de su vida con. Cuando las chicas finalmente alcanzaron a Shiro y Godou, fueron testigos del rey Miyashiro aparentemente dando consejos de amor a sus supuestos secuestradores, y diciéndoles qué hacer y qué no hacer si querían parecer más atractivos para ellos. Mujeres, todos estaban escépticos al principio, pero mientras escuchaban, los hombres en la sala se dieron cuenta de que estaban haciendo las cosas que él dijo que no hicieran, y no haciendo lo que dijo que debían hacer, mientras que las mujeres que lo escuchaban estaban sorprendido por el conocimiento íntimo de Miyashiro sobre el corazón de una doncella y su profundo conocimiento de los asuntos del corazón. Algunos de los profesores que se enteraron de esto estaban realmente sorprendidos de que un estudiante les diera consejos sobre relaciones, pero descubrieron que era un consejo sorprendentemente sensato de alguien tan joven, tanto que, de hecho, incluso comenzaron para ir de vez en cuando a él de vez en cuando en busca de ayuda con sus propias vidas amorosas personales. Eventualmente, siguiendo su consejo, todos los hombres en la sala se dirigieron a las mismas mujeres que ellos llamarían las luces de sus vidas años más tarde. Kusanagi Godou, por su parte, estaba horrorizado, ya que se dio cuenta de que todas las cosas que le dijeron que hiciera si quería ser más atractivo para las mujeres y respetarlas eran exactamente lo que le enseñó su abuelo, y lo que su compañero asesino de dioses les decía que todo era para cortejar a las mujeres, y se mortificó cuando se dio cuenta de que se había convertido en un playboy natural y un mujeriego involuntario por las enseñanzas de dicho abuelo. La próxima vez que vio a su abuelo, Kusanagi Godou en realidad había lo golpeó con frialdad por ello y lo acostó boca arriba, todo mientras maldecía su nombre de manera muy colorida como un marinero, cuando se despertaba por sus mismas enseñanzas en su cara, culpándolo por sus problemas actuales con las mujeres, y por mentirle a él y a él. Shizuka sobre su participación en lo sobrenatural. Ese día, Emiya Shirou recibió un nuevo título, uno que obtuvo al demostrar que era natural en el arte de hacer de casamentero, hablaba con fluidez el lenguaje del amor y dominaba el arte de entender el corazón de una doncella. El gurú del amor. Pocas horas después. Cambio de escena a mansión Emiya. Idyapov. Después de la, esclarecedora, experiencia de ver los consejos sobre relaciones de Shirou a toda la escuela, nos fuimos y nos fuimos directamente a casa. Cada uno de nosotros tenía algunas cosas que hacer, aunque he tenido un pequeño proyecto paralelo en el que he estado trabajando en mi taller, aunque no ha sido fácil hacerlo bien. Estuve trabajando en un código místico particular que me ha estado dando problemas, pero si puedo hacerlo funcionar, en realidad puede ayudar a servir como un sistema de advertencia y una forma de localizar cualquier firma mística, ya sea dios, campeone o especialmente magos poderosos, el único problema es que he tenido algunos problemas para ajustarlo bien. Obtener lecturas falsas constantemente o hacer que se apague repentinamente sin previo aviso es un pequeño problema, así que decidí probar y trabajar en un sistema de filtro, no es perfecto, pero es un comienzo, los materiales necesarios no era normalmente fácil de conseguir, pero gracias al señor de los muertos de Shirou, los materiales eran fáciles de conseguir, ya que simplemente necesitaba extraer los recursos necesarios en forma de metales caros y recursos que yo necesitaba. Mi única queja sobre este pequeño proyecto es que simplemente se está volviendo irritante porque se está convirtiendo en un pequeño problema con el ajuste adecuado de la configuración, aunque una vez que resuelva ese problema en particular debería ser sencillo hasta que cualquier surgen nuevos problemas. Después de que finalmente terminé la configuración del nuevo filtro, decidí dejarlo por ahora, regresaré y lo revisaré más tarde, con suerte, no es necesario que haga más cambios, esto ya es bastante difícil trabajar con ella tal como está. Realmente no quería hacer todo este trabajo solo porque hubiera sido una gran pérdida de tiempo y recursos. Mientras me levantaba del suelo para estirarme, de repente sentí un poco de hambre y me di cuenta de que se acercaba a la hora de la cena, Shiro debe estar preparándose para comenzar a cocinar si no lo ha hecho ya, aunque lo recuerdo preparando algo de comida este mañana para la cena, no puedo esperar a ver lo que hará para nosotros esta noche, su cocina es demasiado buena para que nadie la compare, incluso sin usar su hechicería, y lo hace un punto de orgullo para nunca usarlo en su cocina, la última vez que lo hizo casi tuve una emergencia de vestuario por el puro éxtasis del sabor solo, que me hizo desmayarme por el gas de la comida, empapando la parte inferior de mi cuerpo en mi propio líquido lujuria de la misma comida que le dio una porción a Kuotsuka-san. Baste decir que ninguno de nosotros durmió esa noche, simplemente no está bien que sea tan bueno cocinando sin usar su magia en absoluto. Rinpov. Estaba saliendo de mi taller después de recibir una solicitud de ayuda de Shiro. Me pidió que fuera a su taller al otro lado del patio y lo ayudara en un pequeño proyecto paralelo en el que ha estado trabajando. Preguntándome para qué necesita mi ayuda, solo le pedí que dijera que era algo que requería mi experiencia, pero no dije nada más que eso. Curioso, fui a la puerta de su taller, entré como él me había pedido que hiciera, y lo que lo vi hacer fue suficiente para que de repente me detuviera y comenzara a cargar mis circuitos mágicos y comenzara a dispararle a fin tiros tan rápidos. Fuego, le hubiera dado una oportunidad a una ametralladora Gatling por su dinero. ¿Qué demonios es este maldito crimen de raíz contra mi oficina familiar? Le grité cuando descubrí por qué había pedido mi ayuda, o más bien, para qué me pidió ayuda, ya que tenía una gran cantidad de joyas de gran trasero, hechas a mano en forma de una gran espada. En la forma de una versión bastarda de la espada enjollada de Selretsch, mi antepasado Nagato recibió como tarea del Wizard Marshal, y mi familia había estado trabajando, y solo recientemente logró terminar parcialmente un prototipo con mis esfuerzos justo antes del comienzo de la quinta guerra del Santo Grial. Vaya, cálmate, Rin. Estaba pidiendo tu ayuda para hacer mi propia versión de la cosa, nunca estaré al mismo nivel que Selretsch con la segunda magia, pero sentí que al menos debería tener un místico. Mi propio código para tener mi propia versión. Pero Jewelcraft no es mi área de especialización, es la tuya. Es por eso que pedí tu ayuda en esto. Quiero hacerlo bien, pero no puedo hacerlo solo más de lo que ya he hecho. Calmándome un poco por su explicación, pero aún teniendo algunos tragos de fin listos para atribillar su trasero en el momento en que sienta la necesidad de castigarlo, le echo un vistazo rápido, y me quedo boquiabierto ante lo que encuentro como un pez, como todos los pensamientos de castigar su flagrante crimen contra mi nave familiar se van por la ventana y desactivó mis circuitos. Shiro, te das cuenta de que esta cosa es una versión lista para el combate de la espada enjollada en la que mi familia ha estado trabajando, con lo único que necesita es un poco de refinamiento en el aspecto de creación de joyas de es, como lo hiciste. Algunos de los recuerdos de Archer me dijeron que en dos líneas de tiempo alternativas diferentes, lograste crear una versión completa, aunque en una de ellas era una versión ligeramente bastarda de la segunda magia creada con mi ayuda en una situación de emergencia, debido a que ambos las guerras iban completamente fubar y necesitabas una ventaja para ayudar a resolver la situación. Así que trató de usar su propio conocimiento incompleto que estaba fuera de su especialidad para hacer su propia versión usando su conocimiento parcial de Jewelcraft, pero necesitaba mi ayuda para darle forma a la cosa, así que por eso me pidió ayuda, Shiro puede tener la capacidad de usar la segunda magia en menor medida, puede ser un hechicero ahora, puede ser un asesino de dioses todopoderoso, incluso puede tener el conocimiento sobre cómo usar varias formas de hechicería. Pero no puede usar ninguna hechicería fuera de su área de especialización o afinidad, al menos no muy bien, pero aún así. Este es en realidad un muy buen intento básico, pero necesitará un poco de refinamiento para que funcione como usted quiere, si lo desea, puedo intentar regresar y ayudarlo mañana, solo me llevará unas pocas horas hacerlo, pero debería poder ayudarte a que funcione. Por ahora, sin embargo, tienes que ponerte a trabajar en la cena. Ah, casi lo olvido. Gracias Rin. De repente se quedó con los ojos muy abiertos al darse cuenta antes de salir corriendo a la cocina, honestamente, ese tipo, incluso después de convertirse en un asesino de dioses y hechicero, sigue siendo un tipo bastante simple. Pero es por eso que no podemos evitar amarlo. Punto de vista de Shiro. Después de pedirle a Rin que revisara mi prototipo de James Ward, corrí a la cocina, ya que no quería estropear lo que estaba preparando para la cena de esta noche, preparé algo especial que siempre quise hacer, solo un pequeño sueño infantil mío, pero algo muy bueno para borrar de mi lista de deseos, un jabalí asado entero, quería hacer esto en Fuyuki, pero no tenía un horno lo suficientemente grande, ni tampoco tengo los medios para conseguir un cadáver de jabalí. Basta con decir que fue una muy buena comida, sentí que finalmente había satisfecho un simple capricho que tenía cuando era niño, pero aún así, solo puedo desear haber podido hacer esto por mi viejo. Antes de que muriera, espera, espera un segundo, puede que tenga una manera de traerlo de vuelta ahora, pero la única pregunta es, ¿cómo hacerlo? El único medio viable para obtener lo que necesito para esto es un favor de alguien con quien realmente quiero mantener mi contacto al mínimo, hablando de eso, ¿dónde estás el Retsch? No he visto ocultar mi cabello de ese viejo vampiro Trojan en cualquier lugar desde que dejó a Bassett y Karen, y eso me asusta un poco, conociéndolo, probablemente regresó a nuestro mundo por alguna razón, y el tiempo entre los dos simplemente está causando un poco de retraso en su regreso, pero porque tengo la sensación de que la ley de Murphy está a punto de darme una bofetada en la cabeza y que el hechicero del apóstol muerto es el responsable de ello esta vez. Solo espero que gane no será nada malo, sus bromas son lo suficientemente malas, pero hay una razón por qué nadie quiere tener nada que ver con él por más tiempo del absolutamente necesario, o a quien estoy engañando. Va a ser peor. Más tarde aquella noche, simplemente me estaba quedando dormido en la cama, cuando ella de repente entró corriendo en mi habitación, arrastrándome emocionada hacia su taller, gritando algo sobre cómo funciona, atontado, la seguí junto con algunos de los otros residentes de la mansión. Ella se había arrastrado fuera de la cama, y se despertó por completo cuando la vi arrastrarme a su taller y me saludó la vista de qué demonios la tenía tan emocionada. Y ya, es eso lo que creo que es, Rin preguntó completamente incrédula de lo que estaba viendo, y el resto de los presentes no estaban mucho mejor, Reki parecía completamente impresionado, Rengi miraba sin palabras. Asombrado, mientras yo solo miraba tontamente lo que vi. Así es, Tozaka, lo llamo la guía Mini Atlas, mi propio código místico original. Lo hice para detectar las energías mágicas por encima de cierto nivel, e incluso puedo filtrarlo a los diferentes tipos. Y solo reaccioné a la presencia de un dios. Santa mierda, Iria es un maldito genio para lograr esto, espera un minuto. Acabas de decir que reaccionó a la presencia de un dios. ¿Dónde y cuánto tiempo ha estado allí? No pedí ni exigí, simplemente hice una declaración. Ella solo me miró con una mirada molesta, pero parecía más un puchero adorable. Puede que ahora tenga el cuerpo de un adolescente, pero todavía tenía las tendencias más lindas de la personalidad de su apariencia más joven. No creo que sea un gran problema, Shirou, Kusanagi-kun ya está allí ahora mismo. Nos dijo la voluptuosa hada de la nieve, lo que me hizo mirar más de cerca su código místico, parecía estar hecho de oro, plata y mercurio y parecía fluir y cambiar con la forma en que cambiaba constantemente para actualizarse con unos pocos pequeños picos que irradiaban luces de diferentes colores en las puntas, pero fueron los dos picos más grandes que brillaban en el centro los que me llamaron la atención. Uno parecía brillar con un color arcoiris brillante con un color predominantemente dorado, mientras que el otro parecía brillar con un color metálico plateado, con un segundo pico más pequeño justo al lado y conectado a él espera, si uno de esos dos son Godou-san, entonces eso significa que el otro es la presencia de dios, suponiendo que el color dorado del arcoiris es Godou-san, entonces eso significa que el otro es un dios con una afinidad de metal o acero, pero entonces, ¿por qué hay un segundo pico conectado a él? Sé que el heredero de Kusanagi puede manejarse bastante bien en una pelea, pero aún así. Aún así, Illya, siento que aún iría, incluso si no me necesitan. Sé que él puede manejarse solo en una pelea, y no interferiré si siento que él puede manejarlo, pero en el momento en que sienta que las cosas se están saliendo de control, intervendré. Es mejor estar allí en caso de que necesite una mano y no ser necesario que no estar allí cuando necesite ayuda desesperadamente y lo maten. Pensamos que dirías eso, incluso ahora, sigues siendo solo un Baka que parece que no puede ocuparse de sus propios asuntos, Baka Shiro. Las palabras de Rin no tenían calor real para ellos, y ella sonrió con complicidad, al igual que Iji y mis dos sirvientes resucitados, como si todos supieran que iría a ayudar a Godou-san desde el principio antes de que me lo dijeran, simplemente me conocen demasiado bien. Me voy. Asegúrense de conseguir algunas chicas para dormir. Reki, Rengi, vigilen la casa mientras no estoy, y asegúrense de que no les pase nada. Doy mis órdenes al vio resucitado y las chicas saben que me voy, y me despiden. Salí del taller de Iji y llamé al mi mana desde dentro de las puertas de Babilonia, y salté sobre él para ayudar a Godou-san, esperando que no me necesitaran, pero sabiendo que probablemente no confiaría en las posibilidades de eso está pasando, considerando como tiende a ser mi suerte. Cambio de escena. Punto de vista Godou. Maldita sea, esto se está saliendo de control, primero Erika y Ena tuvieron una pelea sobre quién debería salir conmigo mientras yo estaba con Erika en una cita, luego fui arrastrado al inframundo tratando de detenerlos, y se reunió con Susanobo, la deidad protectora de Ena, a quien cariñosamente llama su abuelo y le dijeron algunas cosas. Cuando finalmente encontré a Erika y Ena nuevamente, Ena le había hecho algo a Erika, lo que provocó que casi muriera por haber drenado su energía mágica y Ena perdió el control de Amano Murakumo no Tsurugi, apenas logré salvar Erika antes de morir debido a que su fuerza vital fue drenada por estar en el inframundo al usar mi recién desbloqueado juventud autoridad, y finalmente salió gracias a Yuri y Liliana, solo para terminar encontrando a Ena poseída por la misma espada que estaba usando. Teniendo en cuenta lo que busca la espada divina, sentí que solo había una cosa que podía intentar hacer, corrí, no por cobardía, sino como una retirada táctica para tratar de ganar un poco de tiempo y dinero. Tratar de idear un plan. Ena-san estaba diciendo algo sobre eliminar a Amano Murakumo no Tsurugi junto con ella, pero no hay ninguna posibilidad de que yo haga eso. Boban lo haría sin dudarlo, ese idiota de Donnie probablemente los mataría a ambos y vergonzosamente diría que se olvidó del rehén, pero de ninguna manera haría eso, el problema era cómo salvarla y minimizar el daño causado por la pelea. Sí mismo. Mientras contemplaba cómo salvar a Ena y minimizar el daño colateral, noté a Makusa-san a mi lado, alguien a mi lado que no esperaba ver aquí en medio de esto. Rei Kusanagi, necesitas. Solo para ser interrumpido cuando de repente, escuché un grito de alguien que se acercaba, pero aún así estaba algo contento de ver aquí. Godou-san. Por favor, dime qué está pasando aquí. Cuando Ena-san saltó de un artilugio volador, no puedo creer que esté de alguna manera en el aire, pero se atribuyó a ser posiblemente algún tipo de autoridad, cuando desapareció en una lluvia de polvo dorado. Me giré hacia él y le dije directamente a su cara de ojos dorados y plateados. Ena fue poseída por Amano Murakumo no Tsurugi, cuando perdió el control sobre su forma de espada, y estoy tratando de pensar en una manera de salvarla y al mismo tiempo mantener el daño al mínimo de la pelea, que está garantizada para romper salir cuando lo haga. Solo mi suerte de Rango E. Debería haber sabido que esto se iba a complicar, Emiya-san pareció gemir molesto. ¿Qué demonios? ¿Está tan acostumbrado a que las cosas se pongan problemáticas? Simplemente está molesto por esto, y qué quiso decir con suerte de Rango E. Tendré que preguntarle sobre esto más tarde después de... SHNK 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 CRASH. Punto de vista de Chirou. Solo mi suerte de Rango E. Debería haber sabido que esto se iba a complicar, no pude evitar gemir de frustración ante la explicación de Godousan de cuál era la situación, sabía esa no era una espada ordinaria que tenía Enazan. Ninguna espada ordinaria, ni siquiera una legendaria, haría que mi esfera de realidad, a falta de una mejor descripción, saltara figurativamente hacia arriba y hacia abajo para registrar algo dentro de ella con solo estar cerca de mí. Quiero decir que prácticamente había irradiado la esencia de espada como una especie de llamada de sirena de acero para mí. SHNK 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 CRASH. De repente desvíe mi atención de mis pensamientos justo cuando una monstruosidad gigante de metal de repente comenzó a aparecer justo enfrente de nosotros. Oh, diablos no, con razón Godousan estaba teniendo problemas con la maldita cosa, esta cosa era enorme, tal vez no del tamaño de un tipo, pero bastante grande, sin embargo, era del tamaño de una casa de dos pisos en la forma de un insecto de metal gigante con apéndices de metal en una mera burla de extremidades hechas de cuchillas afiladas, y tenía a Enazan justo en el centro de su pecho, en una forma de usarla como un escudo humano, eso explicaría por qué demonios Godousan no lo había hecho. Usó cualquiera de sus autoridades para sacarlo todavía. Si lo hiciera, también golpearía a Enazan. Así que otro asesino de dioses ha aparecido ante mí, las tetas de Blue. De acuerdo, esa voz que usó hace un momento sonaba más como si un loco de alguna manera hubiera descubierto algún medio para tomar chatarra y hacerla sonar de una manera que recuerda a la música de mente demoníaca y de alguna manera hizo que sonara como un facsímil bastardo de palabras humanas resonando. Juntos como parte de un coro profano, en otras palabras, la voz de un monstruo metálico inhumano de 20 metros de altura que intenta sonar humano, esto podría ser malo. Oh, Rey Emilia, ¿estás aquí para...? Solo por la voz bastante indiferente de Enazan para promover la imagen, que, como está tan calmada con esto, espera, no puede ser, el segundo pico de energía fue. Enazan, ¿qué demonios estás haciendo allí? Fue mi propia obstinación lo que condujo a la situación actual, por lo que Ena no se arrepiente de que ninguno de ustedes me cortara para detener a Manomuraku Monotsuruki, así que siéntase libre de hacerlo. ¿Ella qué? Ay, diablos no. ¿Cómo demonios voy a hacer eso? Me vuelvo hacia Godousan y le hago una simple pregunta, pero mi voz es enérgicamente tranquila y monotona, lo que hace que Godousan parezca realmente asustado por la ira obvia que escondo en el tono que usé. Godousan, si ella realmente habla en serio sobre lo que acaba de decir, ¿te importaría dejarme abofetear un poco de maldito sentido común en su cráneo aparentemente vacío más tarde cuando esto termine, porque lo que acaba de decir es un insulto a mi propio propósito incluso para vivir? Solo para tener que esquivar de repente antes de que pudiera responder cuando una hoja de metal monstruosa en la burla de una extremidad de repente se balancea hacia Godousan y hacia mí, con nosotros apenas logrando esquivar saltando hacia atrás y fuera del camino. No me importa a cuál de ustedes me enfrente, pero lucharé contra un asesino de dioses, ahora. Y parecería que esta maldita cosa de Root se ha ido tan lejos que ni siquiera recuerda el propósito por el cual fue forjada, bueno, eso simplemente me enojó aún más de lo que ya estaba, Amano Murakumo no Tsurugi puede ser un dios, pero también era una espada por el bien de raíz, por lo que haber olvidado la sensibilidad del acero equivale a renunciar a su propio camino por su nacimiento y desechar su propósito incluso para existir, este es un pecado absolutamente imperdonable para una espada que no puedo soportar, pero lo más importante. Godousan, esta es tu pelea, y no deseo interferir si no es necesario, pero si deseas salvar a Aenazan, entonces tienes que hacerlo pronto, ya que yo no lo hago. Creo que su cuerpo se las arreglará para durar demasiado a este ritmo si no lo haces, te daré la oportunidad de lidiar con esta situación, pero en el momento en que sienta que las cosas van demasiado lejos, intervendré para combatirlo. Independientemente de si fue tu enemigo primero o no, honrando el reclamo de la presa de un rey, maldita sea. Le di a Godousan un ultimátum sobre la situación actual. No soy un experto, pero estoy bastante seguro de que hay un límite en cuanto a cuánto puede resistir un cuerpo humano mortal la influencia divina de los poderes de Dios, más aún en un caso de posesión divina, hay una razón por la cual nosotros campeone, somos los únicos capaces de ejercer con seguridad los poderes de un Dios sin que nuestros cuerpos sean destruidos en el proceso, somos así de duros por los cambios que experimentan nuestros cuerpos, más aún para mí, ya que pasé por lo que solo podía llamarse una forma de aumento doble después de que inadvertidamente obtuve hechicería después de convertirme en un rey demonio. Tú, tú eres acero, Amano Murakumo no Tsurugi y las palabras me sacaron de mis pensamientos y de repente atrajeron su mirada hacia mí, y comenzó a hablar como si realmente me estuviera viendo. Por primera vez, y de repente pude sentir como si mi esfera de realidad de repente decidiera hacerle saber a la espada divina lo que pensaba de su estado actual, y dije en trance. Mira más profundo. Respondo casi mecánicamente, con una voz que suena hueca, casi como el sonido de una cuchilla metálica raspando una cuchilla. Era como si mi alma estuviera denunciando las acciones de la espada de Dios a través de mi laringe. Amano Murakumo no Tsurugi simplemente mira más de cerca y luego retrocede con aparente conmoción, confusión e intriga en su voz, en realidad dando un paso atrás de lo que ve. ¿Qué? ¿Qué es esto? Como un mortal posee una esencia de acero tan fuerte en su núcleo. Amano Murakumo no Tsurugi, no soy acero. Soy algo con lo que deberías estar muy familiarizado, ya que deberías reconocer lo que ves dentro de mi núcleo, yo digo, solo por el Dios, espada para tomar otra mirada, y luego la realización pareció filtrarse de su voz. Tú, tú eres una espada, una espada forjada a partir de las llamas malditas de todos los males del mundo y las innumerables muertes del sacrificio de sangre de mil almas. Eso es correcto, Amano Murakumo no Tsurugi. Como una espada viviente para otra, me parece vergonzoso que hayas olvidado la sensibilidad del acero para la que fuiste forjado, e indigno de siquiera llamarte espada por un pecado tan flagrante. No seré tu oponente esta vez ya que, actualmente eres indigno de ser llamado así, pero tal vez la próxima vez, podamos ver cuál de nuestros filos se desafilará y cuál hoja se romperá primero, cuando realmente puedas. Llámese a sí mismo una espada una vez más. Ya veo, muy bien, mi compañera espada viviente, una forjada con hierro forjado, después, sentí una extraña forma de desapego, cuando de repente lanzó su extremidad directamente hacia Godou-san sin previo aviso, solo para que él lo evadiera repentinamente en un repentino estallido de velocidad que habría enorgullecido incluso a Reader en su mejor momento. Luego procedió para realizar una hazaña de parkour digna de un trofeo de campeonato en la forma en que saltó sobre la extremidad de Amano Murakumo No Tsurugi, corrió hacia arriba mientras esquivaba y evadía sus intentos de cortarlo mientras trepaba directamente hacia su pecho, agarró a Enasan por debajo de sus hombros y la sacó, sin perder ni una pizca de su impulso, luego giró y saltó de la espalda de la monstruosidad de metal y aterrizó en el suelo detrás de ella. Ociosamente, no puedo evitar sentirme impresionado en algún pequeño rincón de mi mente ante la exhibición de atletismo tan descarado. Pero de repente me doy cuenta de una presencia que estaba a mi lado, pero que no había notado antes. Rey Emilia, creo que ahora sería un buen momento para que nos mudemos. El hombre había hablado de una manera tan respetuosa y, sin embargo, se parecía más a un asalariado estereotípico de rostro sencillo con gafas y un traje de negocios de algún edificio de oficinas que a un mago, pero, de nuevo, yo no estaba realmente uno para hablar, ya que Rin ni siquiera me había notado como un mago hasta que revelé que en realidad fui entrenado como uno hasta cierto punto a su espalda durante la quinta guerra del santo grial. Mis disculpas, ni siquiera te vi allí, pero ¿quién eres y por qué dices eso? En lugar de parecer molesto por ser pasado por alto, el hombre en cuestión simplemente hace una reverencia y se presenta. Ah, ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Amakusa Touma del Comité de Compilación de Historia, y la razón es porque ahora que Seizu y Nena ha sido rescatado y ya no está como rehén, el rey Kusanagi ya no tiene ninguna razón para no usar sus autoridades para matar a Manomurakumo no Tsurugi, y no queremos estar detrás de él cuando lo haga. Explica el recién nombrado Amakusa Touma. Ni siquiera necesité que me explicara más, ni discutí con el hombre, ya que sé lo destructivos que son algunos noble fantasmas cuando son invocados, tanto por mis propios recuerdos personales como por los de Archer, y autoridades por mi comprensión. Puede considerarse comparable a ellos, si no más poderoso que algunos de ellos. Sin perder ni un solo segundo, agarró al hombre por el cuello y le digo no hables o te morderás la lengua, y procedí a usar una combinación de refuerzo y azul mágico para sacarnos del área de ataque y detrás de Godou-san y su harén, solo para ver a Yuri-san besándose con Godou-san, y escuchar a Blandeyi-san y Tranjar-san murmurando entre dientes con Yuri-san diciéndole algo a Ena-san, pero no me molesté en prestarles atención ya que estaba más concentrado en Amano Murakumo no Tsurugi cuando comenzó a girarse lentamente para mirarnos, pero la cosa fue lenta. Incluso sin que yo use Magic Blue. Entendido. Rei Kusanagi, puede que no lo entienda completamente, pero te ayudaré. Debes ganar. Dijo Ena-san mientras empujaba su cuerpo bastante voluptuoso contra el de él para presionar sus labios firmemente contra los de él. Oye, espera. Ena-san, no hay necesidad de que, dijo Godou-san, pero antes de que pudiera terminar, fue silenciado al recibir un beso de la muy desnuda heredera Seizouin, por deferencia a la momento, decidí esperar unos momentos antes de dar a conocer mi presencia a sus expensas personales, ya que no podía desperdiciar un montaje tan perfectamente bueno. Bueno, ahora parece que tienes otra chica en tu harén, Godou-san. Felicitaciones. Realmente, bien por ti, pero antes de que comiences una orgía lujuriosa, libertina y depravada en celebración del nuevo recluta agregado a tu harén, te sugiero que hagas algo con el dios de allí. Ya sabes, el que todavía está enojado y quiere pelear con alguien, o prefieres que me ocupe de eso por ti y consideres que tu reclamo ha terminado. Simplemente lo interrumpo con la sonrisa más grande de Cheshire en mi rostro y mi tono lleno de nada más que diversión, mientras observo sus reacciones a mi comentario. Todos los ojos de repente se volvieron hacia mí, Godou-san me miró como si no pudiera creer que acababa de decir eso mientras luchaba contra un sonrojo muy prominente en su rostro, cuando se dio cuenta de que Ena-san todavía estaba muy desnudo, Yurisan y Kranjarsan. Parecía un ciervo atrapado en los faros, mirándome con completa vergüenza y encendiéndose como un par de árboles de navidad, por lo que acababa de insinuar, mientras que Blandella y San Yenazan, sin embargo, parecían encontrar la idea de estar en tal situación. Una situación erótica con Godou-san muy atractiva, si las repentinas sonrisas sensuales y llenas de lujuria en sus rostros ante la idea fueran alguna indicación. Amaku-san, por su parte, simplemente sonrió y levantó una ceja hacia mí completamente desconcertado. Tenía que darle crédito al tipo, el hecho de que no se estaba partiendo de risa en este momento por la broma que hice a expensas de Godou-san y las reacciones que obtuve de los presentes solo me dieron respeto por su profesionalismo. Eso, y no parecía o parecía decir una palabra sobre el actual mal funcionamiento del vestuario de Enazan. Hablando de que, Enazan, aquí. Ponte esto por ahora hasta que podamos conseguirte ropa adecuada para usar. No es apropiado que una mujer muestre su cuerpo desnudo a cualquier hombre con el que no planee casarse primero. Digo mientras miro hacia otro lado, mientras le entrego una túnica calcada para cubrir su cuerpo, causando que su rostro se sonroje repentinamente de un rojo brillante, cuando se dio cuenta de que estaba completamente desnuda en público mientras abrazaba a un cuerpo de sangre roja en muy buena forma. Hombre, gritando un EF muy femenino mientras arrebataba la capa que le había dado, se la envuelve rápidamente mientras Godou-san me mira y dice después de que de repente vuelve a concentrarse en el Dios que tenemos delante. Correcto. Es hora de que termine esta pelea. De repente da un paso adelante y procede a pronunciar palabras divinas, que sabía por el sentido de autoridad detrás de ellas que eran para una de sus autoridades. Que su espina dorsal sea aplastada. Que sus huesos sean rotos, sus tendones desgarrados, sus cabellos arrancados de su cráneo. Que su sangre, derramada sobre la tierra, se convierta en espuma sanguinolenta. Me convertiré en uno que entierra colmillos en la carne del pecador, para que se siga la voluntad del Señor. Tú serás purificado. Y se asombró al ver que se formaba una neblina sobre sus manos extendidas, y que tomaba la forma de un jabalí gigante, con pelaje negro azabache grabado con numerosas cicatrices de color azul pálido y una melena ardiente de cerdas de color naranja rojizo que recorre su espalda casi como llamas, con colmillos afilados como navajas sobresaliendo de debajo de su hocico, y era enorme. Era incluso más grande que Amano Murakumo no Tsurugi, e increíblemente esa cosa era incluso menos mortal que esta entidad peligrosamente destructiva convocada por mi compañero God Slayer. La pura sensación de destrucción primaria irradiaba de esta bestia divina casi como si fuera la destrucción encarnada, y se confirmó cuando Godou-san la desató sobre la desventurada espada divina con un grito sin palabras, ociosamente, no puedo evitarlo. Me pregunto si el dios que Godou-san mató para obtener esta autoridad tenía alguna conexión con el jabalí de Erimethian que Heracles mató en su leyenda. Esta cosa se parecía tanto a sus descripciones en el mito y la leyenda con la forma en que había pisoteado un camino de destrucción, no había forma de que fuera una coincidencia. Y la destrucción que causó va a ser un puñado para que el comité cubra y limpie las consecuencias de pero esto puede darme una idea de cómo entrenarlo cuando venga a mí por cualquier pero por el momento. Godou-san, realmente necesitas aprender algo de moderación. Oh, vamos. No otra vez. No pude evitar reírme un poco de la obvia desesperación de mi compañero asesino de dioses por causar tal daño a su ciudad natal, y me pregunté ociosamente cómo iba a enseñarle algo de moderación para reinar en su poder bastante destructivo. Oh, bueno, también puede pensar en cómo enseñarle mientras espera hasta que lo pida. Aunque todavía no puedo deshacerme de este molesto sentimiento de que algo va a salir mal para mí en el futuro, el hecho de que Selrech de todas las personas haya estado extrañamente callado y no mostrar su rostro no es algo bueno, él está tramando algo, y eso me pone muy nervioso cuando lo revela, porque siempre parece que la ley de Murphy me hace pasar un mal rato, solo mi suerte de Rango E. Cuando los dos reyes de Japón regresan a sus respectivas moradas, no se dieron cuenta de que estaban siendo observados, no solo por los dioses que estaban involucrados y los agentes del comité, sino también por otras partes, curiosamente observando el dos reyes demonio interactúan sin conflicto entre sí en curiosa confusión y fascinación. El rey Kusanagi ciertamente tenía cierto interés, ya que tanto Susanoo como Atena lo observaban atentamente, pero en quien se centraron la mayoría de estas miradas no era otro que el rey Emilia, particularmente el dúo de cierto ancestro divino y su protector, sintiendo el poder de su amado rey a quien han estado buscando, permaneciendo dentro del octavo rey demonio asesino de Dios, así como la esposa de cierto dios de los muertos que lo encontró extrañamente interesante para ella, fuera de sus planes para su captura. N barra A. Ah y ese es el capítulo, todos. Y antes de que todos se quejen, no, Shiro nunca conseguiría a Amano Murakumo no Tsurugi matándolo en este capítulo. Hay una razón por la trama en un capítulo posterior, y Shiro puede usar esto como una forma de entrenar a Godou más adelante. Shiro obtiene sus propias nuevas autoridades más tarde, cuando lucha personalmente contra los dioses más tarde. Además, hice que las travesuras de Godou al lidiar con Suaren hicieran reír a Shiro, así como la razón por la que Shiro y Godou se llevan bien sin necesidad de pelear entre sí en Mifik. Una excusa plausible que tendría sentido, ya que sus afinidades podrían hacer que se lleven bien como una posible excusa de por qué 7 de cada 10 veces 2 campeone que terminan muy cerca uno del otro estalla una pelea entre ellos. Hasta el próximo capítulo. Tranquilízate.